La luna se encuentra llorando, fue tu hija más bella. Es la estrella que he estado rondando para robar su corazón. La luna se encuentra llorando, fue tu hija más bella, fue tu hija más bella. La luna se encuentra llorando, fue tu hija más bella, fue tu hija más bella. La luna se encuentra llorando, fue tu hija más bella. La luna se encuentra llorando, fue tu hija más bella, fue tu hija más bella. La luna se encuentra llorando, fue tu hija más bella. La luna se encuentra llorando, fue tu hija más bella. La luna se encuentra llorando, fue tu hija más bella. La luna se encuentra llorando, fue tu hija más bella.